En la Comisión de Recursos Hídricos del Senado hemos avanzado bastante en los tres aspectos que tiene la agenda que no hemos definido. El primero es hacernos cargo de los problemas de agua en los territorios y hemos recibido delegaciones de distintas regiones que han pedido audiencia para conocer lo que está sucediendo con la escasez hídrica día a día en muchas localidades, fundamentalmente rurales, a lo largo de todo el país. Eso lo hemos llamado la agenda de intervención territorial y hemos recogido de todas estas visitas, estas exposiciones, hemos recogido la jerarquización o la gravedad que tienen hoy día los problemas en los territorios específicamente. Además de la agenda de intervención territorial hemos estado también, y eso sucedió en la última semana de trabajo, hemos estado haciéndonos cargo y conociendo la situación del marco institucional para la gestión del agua en nuestro país. Entonces hemos podido concluir que existe hoy día un marco institucional absolutamente dividido, está absolutamente disgregado, hay 102 funciones que se dedican al tema de gestionar el agua, diseminadas en 10 ministerios, en 33 organismos públicos, y esto trae por supuesto superposición de intervenciones, superposición de recursos, superposición de funcionarios y de tareas, y al final esto concluye en una poca efectividad, poca eficiencia en el marco institucional para intervenir en materia de gestión de los recursos hídricos. Eso han sido las tareas que hemos llevado a cabo, las hemos concluido, y iniciaremos prontamente el estudio de todas las iniciativas originadas en mociones parlamentarias, senadores, senadores, en relación a la reforma a la constitución.